Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal Hoy os traigo el vídeo en el cual consigo pasarme el pase de batalla Y por tanto conseguir la skin de Ruf Samurais Pero coincide que en este vídeo yo creo que he metido el mejor gol de mi vida Y cuando digo el mejor es que es un gol rarísimo No como por ejemplo pueden ser estos Me metéis en unos fregaos Que me pasa últimamente bro Llevo una semanita Llevo una semana que la rompo bro Es así Estos días gente No sé que me pasa gente No sé que me pasa Ayuda Pírala rápido Como te has salvo la vida Rayback eh Buena Rayback buena bro Gente yo Evidentemente en este click que habéis visto estábamos de cachondeo vale Es nuestra forma de hacer directos Haciendo un poquito el tontito Pero este no es el gol El gol lo vais a ver después de la intro Me faltan Lo voy a volver a repetir Me faltan 200 puntos para conseguir la skin de Ruf Samurais Tengo que ganar 3 partidas con Darryl nada más Para conseguirlo Y lo que voy a hacer es jugarlas con D4R de Y1 Porque no lo había reclamado La skin de Darryl es que no lo había reclamado todavía Nunca la he usado Así que me la voy a poner Además me parece la mejor del juego eh Pero A ver que tal disparan los básicos eh Quiero ver que tal Brutales ¿Cómo? Brutales Brutales ¿Te lo bajo más meque o vamos así chavales? No baja M&M Y yo no digo que no sean bonitos Digo que me transmitan Ya sabéis que a mi el audio es una cosa que me importa mucho Tiene que sonar bien A ver para mi gusto Al principio rayan un poco lo bajo A ver pues dale a Reddy Juancho Venga Buah no llevamos ni un brawler de rango Bueno la nani Un mundo de fantasía tío Uf No me gusta el sonido eh ¿Qué dices? ¿Es la leche? ¿Sí? La leche Buah no me gusta mucho eh Va que es un poco chico ¿Bola arriba? ¿Furboneta? Ahí lo tiene loco Corre, corre, corre Buah la skin de Sunlight brutal eh Chute eh y todo eh Pero que no ha ¡Loco! ¿Pero qué co- ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado bro? ¿Cómo ha entrado tío? ¡Loco! ¿Cómo? No, no estás en el mundo de Vite en el París ¿Cómo ha entrado loco? ¿Vola arriba no podéis no? Por supuesto que puedas Corre, corre que no me muero Dame la bola bro Cambia, cambia línea Cambia, cambia línea Cambia línea ¡Eh, resaltadeles! Cambia línea ¡Ay! ¡Aaaaaaah! ¡Ah! ¡Uh! 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 ¿Pero qué coño? ¿Qué ha pasado? Quiero ver el script ¿Qué acaba de ocurrir bro? Chute eh y todo eh Pero que no había ¡Loco! ¡Pero qué co- ¡Pero qué co- ¡Pero qué co- ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pedazo de lixo? Tirando para arriba, rebotando para arriba Chute eh y todo eh Pero que no había ¡Loco! ¡Pero qué co- Pero si nada para marcarlo eh No sé ni cómo he metido en su gente Esa es la realidad Esa es la realidad Pero bro Espew que estabas apuntando a la portería ¿No estabas apuntando a la pared? ¡Ah! Ya lo entiendo Creo que le has dado al palo Espew Ya, puede ser Pero igualmente tiene la fuerza La bola tiene tanta fuerza ¡Qué golazo tío! Para hacer eso tío En plan rebotar el palo de arriba Bajar hasta el de abajo Y volver a subir No tiene tanta fuerza la bola Es súper raro tío Ese gol no ha sido skill Ha sido de suerte ¡Pero que estamos en partida loco! ¡Claro hijo! ¡Pero avisarme eh! ¡Claro! ¡La madre! Voy a morir Me he cargado a uno Algo es algo ¡Claro! ¡Bumba! En el mortis Buenísima furgoneta ¡Thank you very much cuchara! Buena furgo Muy buena furgo Es que voy en moto Eres un gran furgoneta Me tiro Nah me mata ¡Bum! Nah de locos Nah de locos Cómo se me da la nani chaval El disparo mola eh Del da raid mucho eh Tío Vale de pego allí Soy un poco chicotito Cómo mete la amber macho Es brutal eh ¿Lo han nerfeado? De hecho creo que sí lo han nerfeado ¿Verdad? Pero los cambios de balance No estarán metidos No Bola arriba Bola arriba Juancho 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 No he podido Nah NP No he podido No he podido Voy a morir Voy a morir ¿Será el mejor gol de mi vida? ¿O simplemente ha sido un gol divertido ya? Yo creo que sí Es horrible ¿Tú crees? ¿Lo mantengo? ¿Lo mantengo? Nah es imposible Ah ya no cuela eh No, no, no Cuidado eh No, no, no No, la cogí ¡Ah, mierda! No despeje a gente Nos marcan justo Juancho ¿Por qué te has venido a mi línea? Me cago en todo Ahora me tiro en su cabeza De una Aunque tendrá Venga 10 Venga 10 ¡Bran! ¡Daran dan 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 dan! Juachava Esta semana Esta semana Gente se viene Una cantidad De directos brutales Eh ¿De sanción? ¿Qué? ¿Por qué? No lo sé, me he dicho por dejar las narices ¡Corre, corre, corre! Ah, Juancho, no te veo nada fino, bro Nah, es que hoy... Este lo ha pasado con Leopard, ¿eh? Me pongo en serio con Morty Querí ver un Morty de verdad bueno Sí, pero tendríamos que ir a buscar algún vídeo a YouTube Bueno, brother, ese es Mr.Lename, brother Vale, vale, vale ¿Qué hagas eso? Juancho, nosotros te apreciamos mucho Juancho, tío, te creamos mucho y no te queremos cagar estas cosas No te ridiculices, tío Ojo, este sí que es un buen Morty Estaba para las que, ¿no? Sí Lo que pasa es que el audio... ¡Glado! Está abierto Mira, a la derecha Ya no Ya no Ah, te vamos a ganar, chico Y lleváis Nani y Darryl, o sea Un bot juega mejor Morty que Juancho ¡Ah! Juancho, si te bajas por alguien, por favor Gracias Estoy muy loco ¡Oh! ¡Subir la bola! ¡Subir la bola! ¡Está fecha! ¡Corre, corre, corre! ¡Furgoneta! ¡A hueco, a hueco! ¡Vamos! ¡Como CapitBloin! ¡Uh! Nada, ahora ya no estás a FK, eh, compadre Ya no estás a FK Ah, es el bot ¡Sí! ¡Está broma en el explot! ¡Ah! Ya no, MP, está bien, está bien, está bien abierto Mi hermano de tres años juega mejor Darryl que tú, eh Ya, por eso el... Por eso he metido un golazo de la... De la... Del horror Sí, sí, sí Te lo dejo... Mira, le he cortado la super con la ulti Ahora también he jugado mal Darryl, ¿no? Este era para ti, ¿no? Yo no voy a decir quién ha seguido el Star Player No me hace falta Eh... Vale Pues me mola mucho, gente Vamos a desbloquear la skin de Rufs Después de 7000 años de paz, eh Se viene Ruf Samurai, gente La he visto jugar en el competitivo Y está medio de locos, eh Os lo digo, gente No sé cuántos trofeos tengo con Rufs ¿Dónde está? Es que se ve muy chulo en game, gente ¡Nada, nada, nada, nada! ¡Nada de locos! ¡Esa pose, chaval! ¡Qué flipa, bro! Vamos a ganar esta partida ¿Sí o no, Sani? No, no Perdona, pero me tienes que llevar furgoneta No me tienes que llevar, Sani Furgoneta Confío en tus válvulas Yo confío en... ¿Tu metal? ¿Y si? ¿Y eso? ¡Dios, las cagas, chaval! ¡Nos estamos hinchando! ¡De locos! ¡De locos! ¡Mira, mira, mira, botella! ¡Ojo de mi, 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 mi! ¡La cibia esto lo pillo yo! Eh, eh, eh Tú, venga Espera, espera, que la de cumbia Me lancé como cual chica esa Ya, ya ¡Carga super! ¡Mira, mira, mira lo que viene! ¡PRA, PRA, 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 PRA! ¡Cara de culo! ¡Pum, Pum! Nada, se escapa como cual, eh Bueno, espérate Tío, no le doy Para, el copio va a reaparecer ¡Mira, mira, mira, le pego! ¡PRA! ¡Ya te ha quedado! ¡Me ha quedado un chavalito este! ¡Uy, casi le doy, bro! ¿Qué estás? ¡Doscientos años! ¡Nada, nada! ¡Que se escapa! ¡Eh! ¿Qué es este aquí, loco? ¡Ah, pero escucha! ¡Ah, para ti, para ti, para ti! ¡FURA! ¡Venga, achanta! ¡Achanta! ¡Mira, mira, mira! ¿Has jugado alguna vez al Fortnite? Sí Mira, voy a construir una base Mira, vamos a por la botella esa ¡Vamos a por la botella esa! ¡Ah! ¡Mira, mira, mira! ¡Pero si aquí hay camperos! ¡Ah! ¡Que te mata! ¡Que te mata! ¡Cúrate, que estamos en la mierda! ¡Cruce caja, chaval! ¡Vamos a la base! ¡Vamos a la base! ¿Y si? ¡Iba confiado, eh! ¡Pobre hombre, chaval! ¡Menuda partida de cara! ¡Le tengo que matar a Super! ¡A ver, a ver! ¡Vale, vale! ¿Cómo te vayas? ¡No, pero ahora... ¡Pobrecillo! ¡Claro! ¡Es que no me he quedado sin Super Leche! ¡De locos! Bueno, Sani, ¿te ha gustado la skin, entonces? ¡Me gusta muchísimo! ¡De locos! 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 ¡De locos!